Yo te corro y te pa' el forro, yo soy zorro como el zorro, y yo no corro, dueño de puertorro, desde cachorro, yo soy el que usa gorro, yo no me enfermo, yo soy eterno como infierno, yo soy el que gobierna, yo soy el blanco, no el triteño, fly a capi, spin like Ali, Josh, oh no, te vaciamos un pain y el otro que se va de bono en front to set, fue el que apagamos las luces, síganle rezándola a las cruces, no es que me rehuse, pero puede que yo te feluce, el corazón es el que conduce, la fama me llama como Obama, mis gatas son damas pidiéndome cama, la movie la vivo con el martillo, Josh, oh no, el que apaga el brillo, salgase del medio, holo tumbo, de camino a la fama, salgase del medio, holo tumbo, Si tú te metes, yo te hundo, de camino a la fama. Fiel a la manada, de brillarte me dan ganas. Si te viras, tú no ganas. Yo soy fino y tú cambia hasta los granas. Tráeme lo que está en el red y con los chip y hammer. No provoquen que la sangre se derrame. No te metas en mis planes y que yo te planeé. Estás buscando, ando cazando. Yo no bebo perco, no junto a estiércol. Mi tiempo me aclama, yo no la fama. Y somos una rama, que es la más fuerte. Te camino a millones y a mil cien cojones, tres puñetas. Teca, teca, chequea las maletas y la pintura, pa' que la cintura no esté hueca. Humo en las catruecas, neveras de cerveza. Botella en la mesa, que no falte esa pesa. La cipro es tan gruesa, rodeado de belleza. Tenemos africana blanca, también jamonesa. Salgan sal del medio. O lo tumbo. Te metes, yo te hundo. Del camino a la fama. Salgan sal del medio. O lo tumbo. Te metes, yo te hundo. Del camino a la fama. La fama. Ustedes todos son frutos del árbol que sembró Biscosí. So que bájenle que los frutos nuevos están saliendo. El cosecho de ustedes ya está podrido. La fama. Estamos aquí, los nuevos, la nueva sangre. Y tú, a Milly, a Mulu, a Mala. Yo no sé cómo tú te llames, Atalaya. Sácalos cien, papi. Venga alta y vega baja, los mandriles. Life, George, Gaona. Si tú dices que esto es un campito, pues baja de las 65 pa' acá. Que de cualquier maya te sale un mandril. Desde la estrella del norte, los del área norte. Ahí quedo.